Cuatro días después de lo de Torreón, fíjate nada más. Cuatro días después de lo de Torreón, un joven de la secundaria 11 en Monterrey, Nuevo León, pone en Facebook esto que está usted viendo en su pantalla. Amenaza con abrir fuego en su escuela en contra de ocho de sus compañeros. Escribió, mañana voy a matar a todos, estoy harto de todos, así que mañana haré un tiroteo en la secundaria. Nos vemos. Elementos de seguridad de la ciudad obviamente se movilizaron ayer por la mañana, llegaron antes de las 7 de la mañana, pues para vigilar la escuela, en medio de la psicosis por lo que ocurrió allá en Torreón. Las autoridades del Estado de Nuevo León aún no determinan las acciones que se aplicarán en las instituciones escolares para evitar actos como el del viernes pasado y para evitar lo que pasó ayer, o más bien antier, esta advertencia de una balacera en esta secundaria. Bueno, ayer mismo un juez de control vinculó a proceso a José Ángel N., el abuelo del menor que protagonizó esta balacera en el Colegio Cervantes de Torreón. tras la medida de prisión preventiva, José Ángel N., el abuelo, también se llama como su nieto, fue trasladado al centro de reinserción social de dicha ciudad, donde va a permanecer hasta el próximo domingo, día en que se llevará a cabo la audiencia. No sabemos si salga en libertad o se queden. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como lo escucha y aunque no lo crea, informó que fueron congeladas las cuentas de este hombre, del abuelo de José Ángel. Santiago Nieto, el titular de esta unidad, dijo que el hombre tenía flujo de recursos en efectivo por más de 100 millones de pesos. Bueno, lo confirmó el día de ayer el titular de la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en los primeros días del operativo Mochila Segura en Torreón, Coahuila? Mire. Me parece que esto primero está sujeto a que se tenga que comprobarlo. Obviamente sí llamó mucho la atención en donde se está describiendo un patrimonio de la familia, pues que no correspondía con las impresiones iniciales o con las imágenes iniciales que estuvimos viendo del niño y de la familia. Es decir, originalmente se reportó, sí, como lo dijo Santiago Nieto, que los abuelos se dedicaban a administrar un servicio de banquetes y un salón de fiestas. Llama la atención entonces que hubiera estado en el Colegio Cervantes, que no está considerado uno de los colegios más caros de la ciudad. Es como que no hay necesariamente una correspondencia en eso. Ahí está la opinión de Javier Garza, nuestro colega periodista, que dice lo que piensa, opina sobre este congelamiento de las cuentas, que para muchos significó un exceso difícil de creer que ahora estemos congelando las cuentas del abuelo. Dice el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, había que hacerlo porque había flujos de dinero en efectivo que sumaban 100 millones de pesos y que no correspondían con los ingresos del abuelo. Ahora sí, vamos a ver lo que ocurrió en los primeros días del operativo Mochila Segura en Torreón, Coahuila, después de la tragedia de la semana pasada. A cinco días del tiroteo se han redoblado los esfuerzos para aplicar este operativo en varias entidades del país. En Coahuila se aplicó en más de 5 mil escuelas y arrancó en el Colegio España, ubicado a unos metros del Colegio Cervantes, donde se registró el ataque. Para la revisión de las mochilas se echó mano de Binomios Caninos, de la Policía Federal, así como de elementos de la Policía Estatal y de la Sedena. Aquí la revisión la hacen maestros y padres de familia, en cumplimiento a los protocolos que cada escuela tiene. Nosotros respetamos totalmente, si se dieron cuenta estuvimos a un lado de la ceremonia y después para el ingreso nomás revisar y checar que se haga correctamente lo que ellos tienen establecido en cada plantel. La Secretaría de Educación de Coahuila lanzará programas para mejorar los protocolos de actuación en crisis como estas, como el programa Se Buscan Valientes, cuyo propósito es identificar si algún menor está sufriendo bullying. Ella es Carmen Mejía, madre de un estudiante de secundaria. Bueno, pues ahorita todavía nos sentimos muy dolidos y la verdad muy nerviosos. Pues nos van a seguir canalizando. Si es que vemos que nuestros hijos están todavía asustados, pues comentan ahí los padres de familia que al pasar por el lugar no están nada tranquilos. Y pues sí nos da mucho miedo todavía. Para Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Red por los Derechos de la Infancia en México, esta no es la solución. Este niño es un indicador de lo que está pasando con los niños y niñas que están en contextos de violencia, en escenarios de crimen organizado. Y por ello la súper urgencia de comenzar a hablar con ellos. Medidas absurdas como mochila segura rompen la confianza. Profundicen la distancia entre el mundo adulto y niños y niñas. Y claramente no van a confiar en las escuelas, en sus familias. Para la organización Save the Children, este programa viola los derechos humanos. Por propia recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de Organismos Internacionales, incluso el operativo Mochila Segura es violatorio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, centralmente de sus derechos a la intimidad y a la educación. Y pues desde luego llevar a cabo un operativo de este tipo que implica el capteo prácticamente de las pertenencias de las niñas y de los niños, pues lo que está sucediendo es que las estamos y los estamos colocando ya con un prejuicio pensando que van a cometer un acto violento. Es decir, considerándolos como potenciales delincuentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si la aplicación del operativo Mochila Segura viola los derechos a la intimidad y vida privada. De Pisa y Corre, con información de corresponsales, Karina Muñoz. ¿Qué piensa usted? Los expertos dicen que violan los derechos de los niños. Imagínese usted la escena. Venimos de situaciones de violencia y llegan elementos federales, estatales, armados, a tratar a los niños como si fueran terroristas, como si fueran potenciales terroristas. ¿Llegan armados? ¿Eran necesarias las armas largas en el arranque de estos operativos? ¿Es necesario tratar a los niños como los estamos tratando? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan los padres de familia de que revisen a sus hijos? ¿Su intimidad? Vete tú a saber qué traigan en la escuela, si traen una carta, si traen algo suyo, si traen un preservativo. ¿Qué opina usted de que revisen primarias y secundarias y que revisen las pertenencias de sus hijos? Personalmente sí, estoy de acuerdo. ¿Consideras que vulneran los derechos de los niños? Claro que no, pues yo creo que como mamás nosotros también checamos lo que tienen nuestros hijos y comúnmente son útiles escolares. ¿Tú sí haces revisión? Sí, de hecho yo le ayudo a preparar la mochila y hay ocasiones en las que yo le preparo la mochila. Sí, sí estoy de acuerdo. ¿Consideras que vulneran los derechos de los niños? No, no porque ellos son niños, no tienen la madurez para decidir qué llevan y qué no en sus mochilas, entonces yo como madre siempre todos los días le reviso la mochila a mi hijo. Sí, así es. ¿Y usted cree que la revisión de mochilas vulnera los derechos de los niños? No, para nada, porque pues es algo normal, parte de la familia de revisar, de ver cómo van, cómo traen sus cuadernos, que los lleven en orden. ¿Y usted revisa las mochilas? Sí, claro, todos los días procuro hacerlo. Ah, sí, para que haya más seguridad en las escuelas. Bueno, no, porque estaría, bueno, yo considero hay que revisarlos, pues perfectamente a ver qué cargan los niños en las mochilas. ¿Usted le ha revisado las mochilas a sus hijos? Ah, sí. Un día sí, un día no. Pues bueno, no hay ningún problema en la revisión de mochilas, pero si vamos previniendo a las personas o a los niños en este caso, van a encontrar otros lugares donde esconder algo que quieran meter realmente. O sea, realmente la mochila es algo que no abarca todo lo que debería abarcar. Que sí, mil por ciento. Pues yo creo que podríamos empezar por revisarla en casa y hacer un acuerdo con la escuela, que sean los propios padres que también revisen aquí en la escuela por grupos o en brigadas. Dígame lo que piensa.